Nuevo disco estreno, ponle atención en esta noche, esta rola quiero dedicársela muy en especial a la banda enamorada que tiene de verdad sentimientos locos pero locos por una mujer o por un hombre Escucha, loco por ti Esto si es amor Y esto es para ti, niña bonita Vamos a agarrar pareja, esta es una fusión que queremos que haga historia en este programa Ponle atención, enamorado, este es un tema hecho por la agrupación Los Piratas Por la agrupación de Yulios Copia, lo quito por ti Escucha la corrión, como dice mi banda poderosa ¿Qué, qué, 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 qué ¡Échenles abrazos! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Picheli! ¡Picheli! ¡Picheli sabor! ¡Enamorado! ¡Para ustedes! ¡El amor más poderoso! ¡El amor más poderoso, Cristian! ¡Saborado! ¡Te amo! ¡Ese Chávez hizo amor, 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 amor! ¡Aparte entre guapos y culos que mangan con ahí! ¡Dice! ¡Picheli! ¡Picheli! ¡Picheli sabor! ¡Esa es mi hermosa! ¡Pocoyo! ¡Todos los dos de blues! ¡Y los famosos! ¡Pitumos de pezada! ¡Esta noche, Marcos! ¡Toda la famosa Nicomanía Plus! ¡Para ustedes! ¡Petumos de pezada! ¡Ale, ale, ale! ¡Cungia! 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 ¡Dice! ¡Mexican solideros TV! ¡Que los saluden mis viejas! ¡Dice así! ¡Cungia! 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 ¡El famoso te linia el pollo! ¡El pollito! El pollero y mi pequeño angelito sin señor Yo estoy enamorado de ti Tú eres esa niña perfecta Esa niña bonita Que me enamoró Y me ilusionó Yo me estoy volviendo loco Canalito 221 Sonris Salas a Pablito Z Ya nos aconsejan chicos de la luna Hermosa lunita Escrícen y sabor a Nino Los malditos inocentes siempre Las cámaras ejerzan Te vuelvo, te vuelvo loco Y que loco, loco por tu amor Y loco por amor Pasión, y pasión, pasión Te vuelvo, te vuelvo loco Te vuelvo, te vuelvo loco Para Cocha, Atlanta, Georgia El show La banda desde Atlanta siempre Con quien Te vuelvo, te vuelvo loco Todos los reglados 312 Para el Salas Giovanni, Vicky y el Nazario Y el Rodrigo, Kevin Para Diego y Juan El Gustavo, Güero, Alexis El Canelo y Chosa Para Marcos y Marín, Daniel Jesús y Concho Siempre con ti Loco, loco por tu amor Así se llama De pasión Loco, loco Loco de amor This is Vámonos a la cumbia Escucha el sentimiento enamorado Niños gáspes Para Tommy, Pinocha Y tú, vaya el mongol Hasta los más altos del cielo Toda la banda famosera Y la famosa blue En los buenos eventos siempre Puro famoso A la vez Miracó Esa noche Ángel Diego Alice, Pequeño, Fabián Y esto es para ti Para ti Con ti Con ti Con ti Con ti De esas Pero de esas No Escucha Yo estoy Enamorado Ya llegó el amor De su vida Yo sé Lo sé De ese Te amo Escucha Y que Me enamoró Y que Me ilusionó Esa noche El famosísimo Rubi7-2 Zamora Nelly Te amo Esa noche Siempre El Daniel Esquiterosa Y la caseta Y sin tu visito La familia Poderosa Me devuelvo Te amo Y no te olvido Siempre Famosero de corazón Loco Loco Por tu amor Así se llama Loco Loco Me devuelvo Me devuelvo Organizaciones Superrenegados Para el Tali Las madrinas Clara Alexa Atrevida Y la famosa Chicorita El pobreza Pachequil Oye Siempre Me devuelvo Me devuelvo Loco 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 De pasión Escucha Me devuelvo La familia Vázquez Es pirasa Es hermosa Monse Loco 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 De pasión Loco Por tu amor Por tu amor Dice así Ay, mándate pa' perder Escúchala Que, 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 que ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia Esta noche en internet Cumbia Esta noche parecía me recogió un teléfono Para regresarlo por favor a las micheladas No, chines Escucha el sentimiento Para todos Michoacos poderosos Esta noche Todos a Targuito, a Catlán El Choy es Pichayegu El Inigriga y el Chaparro y el Mañoso Chupo, el Sol Ese Cholo Papá se cruzan a los banditos inocentes Yo no me estoy Volviendo loco Esta noche, Morros Fuentes Ya nos acompaña Desde acá, para ganarles mucho El Alito El Alito Me vuelvo El Masculte Ya llegaron hermosas Dani Y hermosa Que chula, que guapas Esta noche Me vuelvo Me vuelvo loco Y que loco Loco por tu amor Loco de pasión A cabrón Me vuelvo Tema para saludar al Palomas Tema de la Plus Loco de la Plus Somos loco Loco por naturaleza Chambas y cerebro Loco de pasión La mejor empresa Pistupo, Medina y el Matraja Que son Dice, Seno, Pizel, Pogolubu Ormiga y el Pajaro Para los 172 Loco de la Plus Poderosa Es el que dice el Palomas El Pajaro Para Cris Que, 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 que Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Pero que sabor Que sabor Dice Super Renegrados Hoy es su tercer aniversario Hoy es su tercer aniversario Para la Alexa Para saludar En esta noche Vamos a anunciar Un celular